Cuando el sol enamorado, la luna ve, en su crepúsculo dorado, la cita fiel Y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la hora del amor Cuando los almas que se esperan se encuentran ya, en canelo de esperanza se unirán Buscando siempre en el amor la gran venta, que debes traer felicidad Y ya nunca el corazón jamás podrá latir sin ti Que distribuida la ilusión, muy dulce realidad por ti Cuando el sol enamorado, la luna ve, en su crepúsculo dorado, la cita fiel Y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la hora del amor Que bueno lo que dijiste Cuando el sol enamorado, la luna ve, en su crepúsculo dorado, la cita fiel Y anuncia así que llega al fin al corazón, callada la hora del amor Callada la hora del amor Callada la hora del amor Muchísimas gracias, buenas noches